hola hola qué tal mis queridos adultos mayores bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal qué tal mi gente hermosa de este su canal espero que se encuentren bastante bien les mando un enorme saludo ya en casita amigos me gustaría saber desde qué estado me escuchan y por supuesto les mando un enorme saludo allá donde quieran que se encuentren escuchándome de antemano les agradezco por todo ese gran apoyo que me han brindado en este su canal amigos quédense conmigo ya que en este día les traigo información sumamente importante ya que tenemos información que se acaba de lanzar y así mismo yo sé que a ustedes les va a interesar muchísimo adultos mayores hoy 29 de noviembre están cobrando las letras las letras T U hoy miércoles 29 todo aquel adulto mayor cuyo primer apellido inicie con la letra T U hoy es el día de pago para todos aquellos adultos mayores jueves mañana jueves 30 de noviembre que es el último día de pago las letras W X Y Z son las únicas letras que faltan por recibir su depósito así que hay que estar muy al pendiente hay que ponerse las pilas y es momento de reclamar su depósito adultos mayores ya que solamente queda el día de mañana para recibir su depósito de la pensión bienestar aquellas últimas letras amigos si algunos de ustedes aún no reciben su depósito es importante que ustedes como beneficiarios realicen esa llamada a la línea del bienestar ya que son los únicos que pueden hacerlo adulto mayor ya sé que quizás estén cansados de escuchar esto pero yo lo repito para que lo tengan en cuenta y lo puedan compartir con sus amigos o seres queridos para que no olviden la importancia que tienen ustedes como beneficiarios de reclamar su depósito ustedes como beneficiarios repito tienen ese derecho de reclamar su depósito y les recuerdo también que el próximo bimestre de 9 de febrero que amigos no estamos tan lejos del 2024 todos estarán recibiendo 6 mil pesos para cada adulto mayor y por eso ustedes si tienen que realizar algún trámite o reclamo o reclamar su depósito disculpen háganlo ya que en el 2024 que repito que ya estamos a nada que inicia el mes de diciembre y el mes de diciembre la verdad se va súper rápido se pasa volando el tiempo y cuando menos se lo esperen ya estaremos en el 2024 iniciando con el mes de enero ya que en ese próximo bimestre de enero y febrero solo recibirán su depósito correspondiente de ese bimestre recuerden que el presupuesto ya fue aprobado y bueno está más que claro que solo habrá pagos correspondiente al año de acuerdo mis queridos adultos mayores hasta aquí yo espero que me hayan entendido que todo esté muy claro y que si tienen que reclamar su depósito háganlo ya que la Secretaría del Bienestar ellos esperan a que ustedes se comuniquen con ellos si ya recibieron su depósito o no recibieron su depósito ya que a veces bueno en estos tiempos durante el bimestre de pago siempre suelen pasar muchos fraudes entonces para evitar todo ese lío ustedes tienen que reclamar su depósito comunicarse a la línea del bienestar brindarle información pedirle información sobre su pago que está sucediendo y ustedes tienen ese derecho de realizar digo de reclamar su depósito ok mis queridos adultos mayores bueno hasta aquí la noticia por esa parte nuevamente repito espero que todo esté muy claro ahora pasemos con el comunicado que es sumamente importante no te lo pierdas y sigue acompañándome por favor no olvides de compartir el vídeo de regalarme un like en este vídeo y por supuesto de seguir apoyando a nuestro presidente ya que a continuación tenemos una información sumamente importante yo sé que a ustedes les va a interesar esta noticia así que vamos rápidamente con la noticia y regresamos uno de los objetivos de este gobierno es que todas y todos vivan disfruten y gocen un verdadero estado de bienestar es decir un entorno en donde derechos fundamentales como la educación la salud la vivienda la cultura entre otros estén garantizados es muy satisfactorio informar que más de 1.3 millones de adultos mayores del estado de méxico reciben una pensión de 4 mil 800 pesos bimestrales y que para el próximo año esta pensión aumentará 25% en esta administración este apoyo habrá aumentado 5 veces en comparación con lo que se otorgaba en 2018 1.160 pesos bimestrales sobre el programa de vivienda se están invirtiendo 498 millones de pesos para la construcción, ampliación o mejoramiento de 14 mil viviendas en 44 municipios del estado más de 159 mil mujeres y hombres de todo el estado son beneficiarios de producción para el bienestar y este año también recibieron fertilizantes gratuitos programa que ya tiene cobertura a nivel nacional esto significa mayor y mejor atención al campo para seguir avanzando hacia la anhelada meta de la autosuficiencia alimentaria estos resultados dan constancia del trabajo y la visión de esta administración que nadie tenga duda que en este año que nos queda las y los que formamos parte del gobierno de la cuarta transformación seguiremos trabajando para garantizar la felicidad del pueblo de méxico muchas gracias ahí está amigos más claro que el agua no se puede y bueno todo eso que acaban de escuchar es bastante cierto ya que ustedes son testigos de todo ese gran cambio que se ha dado en los últimos años gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el pueblo ahora en día recibe un apoyo económico para sus hogares en especial a los adultos mayores no olvidemos amigos y amigas apoyar a nuestro presidente ya que él nos ha brindado muchísimo apoyo y él busca garantizar un bienestar para todos los adultos mayores tanto que la pensión bienestar ya se ha vuelto un derecho para la pensión bienestar ya todos estarán recibiendo un depuesto de seis mil pesos cinco veces más de lo que recibían anteriormente y todo eso es gracias a nuestro presidente así es adulto mayor gracias a él que ha hecho posible cada apoyo para los adultos mayores mayores y eso lo sabemos muy bien y por supuesto también ustedes forman parte de todo esto gracias a ustedes por seguir apoyando a nuestro presidente por hacer posible que el presidente siga brindándonos un apoyo para todos los adultos mayores y como se lo he venido diciendo el presidente Andrés Manuel ha tomado como prioridad a todo el pueblo busca brindarles un centro de atención médica gratuito busca la felicidad del pueblo ha dicho también que el presupuesto es del pueblo y que él solo está administrando todo ese presupuesto y gracias al pueblo él está donde está y todo ese apoyo que él brinda es una recompensa para cada adulto mayor por haber formado por haber formado parte de la formación de México y el dinero solamente es del pueblo por esa razón el presidente sigue luchando sigue brindando apoyos para cada adulto mayor ya que anteriormente lo único que hacían era abusar de la gente se pasaron con tanto abuso y no brindaban apoyo y si lo llegaban a hacer era un apoyo incompleto o no todos tenían los mismos derechos pero el presidente llegó y se encargó de hacer todo lo contrario y cambiar cada injusticia que se realizó durante años antes de que el presidente llegara al gobierno no olvidemos de apoyar a nuestro presidente que gracias a todo que gracias a él todos reciben un apoyo económico para sus hogares ya que él también necesita apoyo para que pueda continuar y culminar todo ese proyecto que está por salir mis queridos adultos mayores así que sigamos apoyando ya que con este mensaje que nos manda a través del licenciado Carlos Torres nos demuestra ese enorme corazón que el presidente tiene para todos ustedes y por supuesto aún sigue preocupándose por brindarles un bienestar de calidad y la felicidad del pueblo antes de su retiro recordemos que ya no nos queda mucho tiempo por compartir con el presidente así que sigamos apoyando a que todos esos proyectos que él tiene en mente que todavía no están por salirse pues salgan muy pronto para toda la gente del pueblo disculpen puedan tener un bienestar de calidad así que sigamos apoyando a nuestro presidente no olviden dedicarle un bello mensaje no olviden de regalarme un like en este video si te agradó de compartir la información y nuevamente de antemano yo les agradezco muchísimo por su enorme apoyo a este su canal yo me paso a retirar sin antes agradecerles por su enorme apoyo nos vemos hasta un próximo video